Música 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 De coña a piel Agüito a serpenzano Por las oceñas Y de molinos Hacia nuestra vida Música Música De coña a piel Agüito a serpenzano Por las oceñas Y de molinos Hacia nuestra vida Música De cantar barriga Y a la vez llorando Todas mis pernos Acabaron La chamama está de fiesta La estrellita Que alegre me decía Canta cantosito Y a la vida La vida madre cuña Música Que alegre me decía Canta cantosito Y a la aguacita La aguacita La aguacita La aguacita La aguacita La aguacita T空 Y a la aguacita Y a la aguacita Y a la aguacita Español De cantar gualinas y a la vez llorando Todas mis venas se acabaron La chamama está de pie La chamama está de pie